El cuerpo de bomberos de Pérez Celedón atendió una alerta por fuego en vivienda en el sector de Pavones minutos después de la una de la tarde de este miércoles 24 de julio. Aunque en una primera instancia se atendía como incendio, el problema fue un cilindro de gas con fuego dentro de la estructura que fue controlado. La situación se dejó a una persona con quemaduras en sus extremidades. La estación de bomberos de Pérez Celedón es despachada para fuego en vivienda, esto en Pavones, 150 metros al oeste de la escuela. A nuestra llegada tenemos un cilindro de gas con problemas de fuego en la cocina. Con la rápida intervención de los compañeros se logra controlar. Solo hay afectación a un área aproximada de 2 metros cuadrados. Una femenina de aproximadamente entre 45 y 50 años de edad tiene quemaduras en sus extremidades inferiores y superiores. Es trasladada por la Cruz Roja al centro hospitalario para su colaboración. Esta situación se produjo cerca de la escuela de esa comunidad generaleña.